La urbanización Sierra Gorda tendrá un mercadillo cada sábado de 9 a 2... ...una iniciativa que se está gestando para ofrecer un punto de venta... ...a artesanos en un entorno cultural. Hemos organizado un mercadillo que quisiera que tuviera... ...sobre todo un movimiento cultural, aparte de que fuera... ...bueno, para la gente que tiene que vender sus cosas... ...artesanos, productos ecológicos, cosas vintage... ...cosas de antigüedades, que me encantan por cierto... ...yo misma las trabajo... ...pero sobre todo me gustaría que fuera algo cultural... ...que vinieran gentes a tocar música, pasacalles, poetas, bailadores... ...gente del circo, para los niños también tengo algo preparado... ...bueno, un poco de todo. Los interesados en formar parte de este proyecto... ...deben ponerse en contacto con los promotores... ...llamando al teléfono 655-348-666... ...o a través del correo electrónico mar.zoe33.gmail.com.